Bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí en las Attack and Playz. Hoy estamos en Ammon Ass. Sí, sí, ya no sé que tocaba lo del tren, pero os dije que si me daba tiempo, me daba lo del tren. Y a mañana seguro que me da tiempo para el capítulo del jueves. Así que, bueno, vamos a jugar unas partiditas aquí en Ammon Ass. Y a ver si actualizan ya las partiditas, ¿vale, chicos? Bueno, 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 120 segundos de voto. Bueno, 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 bueno. Bueno, chicos, nos tocará asesinos, ¿qué nos tocará ahora? Y por la vez, pues vamos a poner cacholito no era asesino, ¿eh? Confirmamos que cacholito no era. A ver si tengo una versión por allá, tengo una versión por allá. Tengo una versión por allá. Tengo una versión por allá. Si, ¿ha sido en vivo? Ah vale, vale, vale Es que como estoy viendo ahí que muere gente No me gusta No me gusta Si, te da tienes a conocer Si, te da ingenio No es tan divertido Siguelos Si, te jure Vamos a ver, vamos a ver, no le he impuesto, es que la verdad eh, madre mía, madre mía No hay nadie muerto, no hay nadie muerto, vamos a palmarlos chicos, chicos vamos a palmar Seguro, no, seguramente, digo los que están afekados, que están afekados eh, no sé si no se afekados No hay nada más Oh O ¡Suscríbete al canal! 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 A ver Vamos a entrar aquí Son rositas ¿Por qué son rositas ahora? Prefiero azul Con verme azulito Porque vámonos No me apetece Son rositas Que siempre Vamos a ver Vamos a ver Tengo aquí algunas Esta cantinganidad Y ahora que le pasa El botoncito Es que... Vale Es el verde y el grazo chicos El verde y el azul Si hay tres impostos No, 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 no ¿Qué? ¿Qué es esto de máquinas? A1 Ya empezamos Madre mía, madre mía La partidita del voto, chicos Que me votáis Que empecéis a votar porque se apetece Momentico, momentico, momentico Vamos a analizar A votar si Ah... LA CHARLORIDA Dos, Ah, vale, pues por favor chicos. Vamos a palmar con los repos de las narizas. ¿Hay algún repos? ¿Un repos? ¿Hay algún repos? No hay ningún repos. No hay ningún repos. No hay ningún repos. Del llevarlo. Si. Un repos. Un repos. Un repos. Un repos. Un repos. Son. ¡Gracias! Voy a botar por... ¡Claro! ¡Madre mía, chicos! ¡Madre mía, chicos! La gente juega fatal. Hoy en día, ya está jugando la gente fatal a este juego, no lo sé. Pero bueno... ¡Madre mía! ¿Sabéis que vamos a perder, no, chicos? Vamos a perder. Porque el azul no vota al amarillo. Y el azul... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Hostios de los locos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y nos cambiamos la naranjita. Pero bueno, a ver... Tenemos... Sí, la naranjita, la naranjita. Vamos a dejar la naranjita. Vamos a ver... Vamos a ver si nos tocas así. No, chicos. Pues no nos tocan la última... Sí. Aquí nos toquen. Se nos van a matar... De primera, ¿eh? De primera estamos muertos. ¡Vamos! 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 ¿Cómo va esto? ¡Vamos! 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 Dios mío, chicos. ¡Vamos! ¡Vamos! Queda una mesita ahí... ¡Uff! ¡Madre mía! Ana, ¿viste eso? No, no se ve ahí Pues naranja no es, negro tampoco Vale Creo que tengo la versión de la escala Yo no, no sé No sé qué deje Es el morado, ¿eh? Puede ser el morado, sí, sí Puede ser el morado, chicos, sí No os quedéis de acuerdo, ninguno No os quedéis de acuerdo, ninguno No os quedéis ni de acuerdo, ninguno Dios, qué complicada la misión esta Yo tengo misiones No ayudan a ser No hay repos No hay repos No hay repos No hay repos No hay repos, no hay repos 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 ¿Por qué hay una porta aquí cerrada? No hay repos ¡Ay, Dios! Otras monje Está pegante Pruebas Entonces a blanco No, entonces a blanco, si no ha estado disparando Ya hemos ganado, ¿no? ¿Cuántos es eso? Que no, es que no sale, no sale, no sale Tengo algo, no tengo misiones, entonces será impostor Era impostor al blanco, eh. Las platas junticas, por favor, las platas junticas, siempre. No me lo creo, no me lo creo. Era el rojo ni el marrón. No me lo creo ni yo, ni yo me lo creo. No me lo creo. Se va a llevar el capítulo, no me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Pero bueno, vamos a dejar aquí el episodio por hoy. Que ha estado muy bien el capítulo. Aunque en la última partida íbamos a ganar, íbamos a ganar. Eso sí, íbamos a ganar. Lo malo es que no me lo creo, no me lo creo. Pero bueno, así que espero que os haya gustado el capítulo. Si es así, dale like, suscríbete y comenta. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.